Gracias, buenas tardes. Aunque en cámaras no quisieron confirmar esta reunión, luego de las grabaciones, diputados danilistas detallaron que el encuentro se realizó en el club de la sede EEE y fue encabezado por el presidente Danilo Medina, y en el que participaron diputados y senadores leales al mandatario. Como se dice, eso es un caramelo envenenado. Ahora yo solamente respondo al alineamiento del presidente Danilo Medina y estoy conteste con la propuesta de él de que eso no sea acogido. ¿Quiénes son los que van a salir a la calle? Si ya usted está reservado, usted se mantiene en su casa tranquilo y no sale a la calle. Entonces, eso sería aniquilar al partido de la liberación dominicana. Tras este rechazo, diputados danilistas dijeron que no le temen a irse a primarias en las que aseguran Leónel Fernández saldrá fortalecido. Que ellos van a saber dónde el maco tiene la manteca, que se metan en la primaria interna, que la mayoría no va a quedar afuera. Entonces, nosotros no tenemos ahí que ponernos guapos ni todo lo contrario. Nosotros vamos a seguir ahora. Lo que no está negociado, que es innegociable, es la reforma a la constitución de la república. Eso sí tiene que quedar claro. Esto es todo por el momento. Ahora retorno con ustedes.